¡Suscríbete al canal! Hola, mi nombre es Héctor Mestre de Mestre Quality Studio. Aquí estoy con el gran cantante y músico, escritor de muchos temas, muchos hits, Manolo Ramos. Aquí estamos trabajando en una producción urbana y pues aquí le estoy seteando los micrófonos a él. Aquí como pueden ver estoy usando un Blue Pencil Condenser y acá estoy con un Warm Audio WA-47. Estamos aquí seteando la guitarra, lo estamos grabando directamente a un Preamp API y pues nada, para sacar el mejor sonido posible y top quality. Gracias por haber visto este video. No se olviden de suscribirse, denle like y nos vemos pronto. Gracias.